Con el fin de brindar una solución para reducir los impactos al ambiente y a la salud ocasionados por las llantas de desecho, el ayuntamiento firmó un convenio con la empresa Ecoltec Apasco, retirando del relleno sanitario 250.000 llantas. La misma comunidad ha estado colaborando con nosotros en entregarnos las llantas en el relleno sanitario. Este problema solamente se puede solucionar en una acción conjunta de empresarios como la cementerio que está ocupando como combustible alterno las llantas para producir el cemento. Ecoltec traerá a Nogales una trituradora de llantas. Además, se hará responsable de trasladarlas a la planta de Hermosillo, donde la convertirán finalmente en combustible para la maquinaria utilizada para hacer cemento. El proyecto tiene otros beneficios. Consideramos que un solo actor no puede responder a la solución completa del asunto. Aquí, muy importante es la colaboración de la comunidad, que entregue las llantas en los sitios que ha dispuesto el municipio para tener esos acopios. El actor principal, que es el dueño de las llantas, pero también al final de cuentas es el dueño del problema. La autoridad municipal, que tiene que hacer las campañas de recolección, tiene que hacer las campañas educativas, tiene que dedicar los sitios especiales de almacenamiento para poder unir toda la problemática en un solo sitio. El convenio se desarrollará en tres meses y se necesita de la participación de la ciudadanía, pues desde hace tiempo se autorizó por Cabildo que no se cobre el ingreso de las llantas de desecho en el relleno sanitario, por lo que en breve se verán mejorías y no habría riesgos ambientales y de salud para los nogalenses. Uno de los temas más complicados para Nogales ha sido precisamente el tema de la recolección y la disposición final de los residuos. Y cuando sucede algún incidente de incendio cerca del relleno sanitario, pues lo que más siempre se nos viene a la mente son las llantas, que es un problema tenerlas en el relleno sanitario. Esto nos va a ayudar mucho a disminuir esa problemática y esos riesgos que genera el medio ambiente. Con imágenes de Carlos Reyes, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.